Chica linda ¡Reúnense! Yo tengo una chica linda La que me hace padecer Cuanto diera en esta vida Por ser el dueño de su querer Ella sale muy airosa Por el parque a pasear Qué bonita es su mirada Con su elegante modo de andar Chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno De un gran amor Chica linda Déjame besar tu boca Calma esta pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón Sacarías Ferreira Para ti No hay como mi chica Chica linda Por su cuerpo y por su andar Qué bonita es su mirada Y su sonrisa su madrigal Por eso a mi chica linda Me la quisiera robar Porque yo no sé hasta cuándo Tendré esta pena que soportar Chica linda Chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno De un gran amor Chica linda Déjame besar tu boca Calma esta pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón Te llena De un gran amor Prendarte sincero Por eso a mi chica linda Si Un gran amor Te llena Y si Su su vida